¡Hola! Hoy estamos probando un nuevo ángulo de cámara No porque así vayan a quedarse los videos después Sino porque tengo todas estas cosas aquí y no sabía dónde ponerlas Así que como ya pudieron ver en el título Hoy les voy a mostrar todas las cosas que compré en Corea Así que empecemos Tenemos una pizarra O sea, estaba a 3.000 won, o sea, menos de 3 dólares Entonces siempre es útil una pizarra Ah, de hecho venía con este cosito de aquí Que al parecer se pone aquí debajo de la pizarra, así Y acá también viene con un hilito para que lo se cuelgue en la pared Entonces está bueno porque aquí también pueden poner sus lapiceros y eso ¡Oh! La pueden parar Miren, la pueden parar así Y obviamente para poder escribir en la pizarra se necesitan plumones Estos plumones son los plumones normales Pero esos son los plumones como color así, pasteles Así que ojalá que pinten bonito Vale, luego también tenemos por aquí unas banditas O curitas, depende de cómo le llamen en sus países De hecho comenten cómo le llaman en sus países a estos Son esas que cuando ustedes hacen una herida se las ponen por ejemplo en su dedo Entonces yo les digo curitas Pero también puede ser que les digan banditas No lo sé la verdad Entonces este de aquí es el único modelo que pude encontrar de Cacao Friends Y este de aquí es de patitos Pero son así como transparentes por acá Y la parte de algodoncito lo tiene el medio, ¿no? Para la herida Ropa para gato Este de aquí es de una zanahoria y este de aquí es de un dinosaurio Luego tenemos este micrófono para karaoke Como pueden ver está a 5000 won Al parecer también se puede conectar audífonos allí Aquí sale como que estás cantando y te escuchas ahí en los audífonos ¿Servirá? No lo sé De hecho lo voy a abrir de una vez Solo para mostrarles cómo viene por dentro Oh, venía en dos colores Este de aquí es el negro Pero también venía en un color así como rosado, rosa dorado Y aquí está Vale, pues aquí vienen sus instrucciones Indica para qué sirve cada botón Y todas las instrucciones están en coreano No tiene ninguna parte en inglés Así que tendré que adivinar por ahí cómo funciona Y bueno, viene con esto para la protección del micro Y aquí están todos los botones Bueno, avísenme por ahí si quieren que lo pruebe A ver si es que de verdad funciona Y les hago un video aparte de esto nada más ¿Qué más tenemos por aquí? Medias Resulta que es como que muy tradicional comprar medias Así que compra medias Compré esta media navideña Me la voy a poner en la noche de navidad Esta media de Gudetama Que es de esa yemita Da mucha risa la verdad También esta otra media navideña Con un ranito de navidad Y acá dice Christmas Y abajo está una frase en coreano Seguro también dice algo así como que Feliz navidad Esta de aquí también Para mi sobrino Porque es chiquitito Esta media como que de un señor coreano Y esta de una señora coreana Me pareció muy gracioso Y se ve así como que muy tradicional Y me gustó como hicieron los ojitos Así que me pareció genial Y esta media para mi hermana Que es súper fan de Lotso Así que esta se va para Perú también Luego también este pantalón Pijama Es así Está muy suave No lo voy a abrir Porque pues es un pantalón Pero ahí ven el diseño Es como que un osito Estos zapatos para mi papá Me parecen muy graciosos Ojalá que mi papá no vea este video Hasta que lleguen Porque quiero que sea sorpresa Pero me parecieron muy graciosos Miren Es de este diseño También estos cuadernitos Me encantan los cuadernitos Y mientras más pequeños Mejor todavía Pero nunca los uso Oh también Estas cositas navideñas Estas bolitas de nieve Siempre he querido tener estos cositos Así que tengo este de aquí De Papá Noel Y este de aquí De Pingüito Vale Ahora cosas de cocina Porque pues sí Este de aquí es para Mezclar Para hacer tortas De hecho tengo un video Donde he hecho brownies Pero todavía no lo he podido editar Porque es bastante largo Avísenme si es que Les gustaría videos Donde intento cocinar Porque no sé cocinar Ok Pero ahora que tengo estas cosas Puedo intentarlo También esto Como para medir Para hacer tragos Mezclas Luego esto Para limpiar Si es que tienen tomatodos Y los tomatodos Son súper largos Entonces no puede llegar Su mano para limpiar O hasta puede ser Que limpie cañitas Esto de aquí Que es como Que separa la yema De la clara del huevo Esto ayuda mucho Porque normalmente Lo que harían Sería manual ¿No? Romperían el huevo Y luego pasarían la yema A un lado Y luego tendrían que Como que colar La clara Para que no se junten Y es bastante complicado Así que Esto de aquí Te soluciona la vida Por menos de un dólar Obviamente Teníamos que comprar Cosas de belleza Y de skin care Esto supuestamente Es que si te sale Un granito Te pones una De estas banditas Encima Y luego Mágicamente se van No sé si funcione Pero acá dice Que pasa así Y siguiendo Con ese tipo de cositas También tenemos Todas estas mascarillas De aloe Cuando estábamos en Corea También nos probamos Un par de mascarillas Y creo que así funcionó Te dejaba bastante suave Ah y también Estas de aquí No sé de qué son Estas Pero no estaba tan caro Entonces dije Bueno para probar Allí hay tiendas Específicamente Hay una tienda Donde solamente venden Estas mascarillas Entonces De verdad que pueden Encontrar de todo Bueno también Venden cositas de maquillaje Esto es como una base Oh también todo esto Tarjetitas de navidad Que están 500 won O sea menos de medio dólar Y en cada una de estos Vienen dos tarjetitas Y ahí lo pueden poner En sus regalitos De navidad Entonces me parece Que están muy bonitos Oh se cayó Que gracioso Este también Y estas de las medias Y este de aquí De pepando Entrando por la chimenea Para que lo demás Tenga sentido Les quería mostrar Esto primero Un arbolito Con sus patitas Con sus bolitas Y con perlitas Así de decoración A 5000 won Es decir Como 4 dólares Y ya tienen su árbol Preparado para su navidad No lo pensé Y lo teníamos que comprar Porque es mi primera navidad Fuera de mi país Así que obviamente No voy a ponerme Un árbol gigante Porque no tendría Ni el espacio Ni tampoco Tampoco es como Que sea mi casa Así que esta vez Nos fuimos Por un árbol portátil Entonces es de 45 centímetros Y viene con varias bolitas Así que ya luego Cuando sea navidad Seguro les voy a mostrar Como quedó El arbolito Pero este es el arbolito Y entonces compramos Un poquito más De decoración Que son estas Estrellitas Y estas lucecitas Creo que son de colores Y son de pilas Entonces son como Que también portátiles Supone esto alrededor del árbol O también lo podríamos poner Como por el mueble No sé Todas las tiendas Están muy bonitas Con las cosas navideñas Y compramos Este peluchito De Santa Claus Está muy suave Muy suave Y este de aquí De un renito Habían varios modelos Pero acá he traído dos En representación De todos ellos Ok Está aproximadamente Dos dólares Un poco más de dos dólares Entonces me parece Muy barato Oh Me faltó esto de cocina Esto de aquí Son como que Bolsitas Más puntitas Para hacer decoración En tortas Ya les dije No sé cocinar Pero voy a intentarlo Así que si ustedes Quieren ver videos De eso también Dejen like Y me avisan En los comentarios Luego también Habían estos Stickers para uña Son stickers para mi hermana Porque le gustan bastante Estas cositas Y esto de aquí Que no sé qué es Pero vi que es así Algo con las uñas Y dije Uy se ve muy Se ve como que profesional Y así Entonces dije Seguro mi hermana sabe Para qué sirven Así que Luego le voy a preguntar Y ahí les cuento Pero seguro ustedes También saben Mucho más que yo Estaba 3000 won O sea Como 2 dólares algo Oh Esto lo dejé por aquí Pero en realidad Este de aquí Es la sorpresita Que me vino En mi cajita feliz De McDonald's No se lo llegué A abrir en el video Porque nos agarra una tormenta Espero que hayan visto Ese video Pero ya lo abrí Y es como que Un super póster de papel También vienen Colorcitos Y también vienen Stickers Y aquí vienen Algunos colores Muy bonitos Dos lápices Pero cuatro colores También Si es que han visto Mis videos Donde me he pasado Por tiendas de conveniencia Habrán visto Que hay muchas cositas De Minions Y soy muy fan De los Minions Así que también Me compré Este de aquí Son caramelitos De limón Al parecer Oh Estos son peluchitos Que es lo único Que pude ganar Cuando fui al Lotte World Adventure En los arcades Porque de verdad Que fueron una estafa No sé si para estas alturas Ya habrá salido ese video Pero nos fuimos A los juegos De Lotte World Adventure Y jugamos 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 Y solamente Pudimos ganar eso No fue un buen retorno De inversión Pero fue muy divertido Y estaba bonito también Vale pues también había Este pequeño tacho de basura Portátil Bueno Si gustan Es un tacho de basura Si no Ustedes pueden guardar Otras cosas Yo lo voy a usar Como tacho de basura Así al costado De un escritorio Porque me parece Muy útil Para que no te estés parando Hasta donde está Tu tacho de basura Súper lejos Aunque probablemente Ustedes sí tengan Papeleras A costado de sus escritorios Pero bueno Estaba un dólar y algo También Obviamente Debía comprarme Algo de cacao Y aquí está El amigo Ryan Ustedes si lo ven así Dicen Es un oso ¿Cierto? Pero resulta que es un león Pero es súper súper cute Miren Y aquí está su cañita Entonces Estaba un dólar y algo Entonces dije Lo necesito También habían tomatós Pero como que ya tengo Varios tomatós Y casi nunca los uso Así que me pareció Mucho más útil este vaso Y creo que lo podría usar En algunos videos Es más fácil de tomar Desde aquí Que desde un tomatodo Así que Buena compra creo Hablando De los cacao friends Miren Esta hermosura Y no se imaginan Qué cosa es Es Un Parlante Pero no es cualquier parlante Es un parlante Como un tocadiscos Entonces Ryan Se para encima del disco Y cuando ustedes Reproducen la canción El disco gira así Por dentro Es así Aquí donde dice DJ Ryan Tiene un imán Entonces lo ponen ahí Y luego va a ir girando Oh incluso Se puede contestar llamadas Acá dice que se puede contestar llamadas Se puede poner una tarjeta micro USB Con su música También es con bluetooth O también pueden conectarlo Por este cablecito Aquí está el manual Todo en coreano Así se ve No lo voy a probar ahora Porque si no Nunca acabaríamos este video Y ¿Qué más tengo De cacao friends? Este teclado No podía irme de Corea Sin comprar algo De cacao friends Así que Tengo este teclado Este teclado funciona Tanto con una computadora Windows O una computadora Mac O sea las de Apple Y también funciona Con celulares O con Tablets iPads Entonces me pareció Una muy buena opción de compra Oh Aquí viene con otros botoncitos Por si lo quieren cambiar Oh Ok Acá vienen con el F1, F2, F3, F4 Por si lo quieren cambiar Y que funcionen Porque aquí Han puesto los muñequitos así Entonces puede ser que ustedes Si quieren usar estos botones Y luego no se acuerdan De qué son Entonces aquí vienen los cambios Y aquí está el teclado Súper hermoso Vamos a terminar Con lo comestible Papitas Estas papitas de verdad Son muy Muy ricas Son largas Como si fueran papitas fritas Pero son a la vez duras El sabor Es como unas papitas light Combinado con Pringles Combinado con papitas de verdad Entonces Es toda una mezcla De sabores y texturas Pero confían que Son muy ricas Así que si algún día Van a Corea Deben comprar esto O si pueden conseguir De alguna tienda coreana Que venda Que distribuya en sus países Compren esto Y también conseguí Estas galletas De juego de calamar Que si se acuerdan En esa escena Donde les dan estas galletitas Con ciertos simbolitos Dentro Y luego tienen que usar Como que quitarle los bordes Y con eso ya ganaban Pero tienen que quitar los bordes Sin romper la figurita Luego también Si yo así tenía que llevarme Algo de Baby Shark Estas de aquí son Gomitas de Mommy Shark O sea La mamá tiburón Pues Eso fue todo Lo que no es de K-pop Todas las demás cosas Todas las demás cosas Que ven por aquí Son de Blackpink Stray Kids BTS también Y creo que solamente eso Blackpink Stray Kids Y BTS Les voy avisando Nada más Que compré Las cuatro muñequitas De Blackpink En peluche Así que Eso es todo lo que tengo Por el video de hoy Luego voy a hacer otro video Con todo lo que compré De K-pop Esperen por eso Por favor Y espero verlos En un próximo video Chao Chao